Buenos días, ¿cómo estáis? Voy a ir fijando el comentario ¿Cómo habéis dormido? Buen día Eva Venga, a ver si lo puedo fijar, perfecto Ahora, me había quedado en pausa, no sé qué había pasado Voy para allí Paso a Elizabeth, a ver si la podemos ver bien Me voy preparando aquí mis cositas Hola, buenos días Buenos días ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien ¿Sí? Perfecto Ya veo que estáis algunos preparados No sé si algunos de los que os habéis conectado Vais a cocinar a la vez que nosotras Si es que sí, decírnoslo Porque hemos tenido que hacer un cambio de última hora Y así os avisamos ¿Vale? Venga, hoy vamos a preparar Otros dados rojos Seguimos con nuestra dieta de los dados Y vamos a hacer unos dados rojos Vamos a hacer una ensalada de espelta a mi manera Ya veréis por qué es a mi manera Pero vamos a hacer también la vinagreta Y vamos a hacer para acompañar Es acompañamiento porque ya sabéis Que con los dados rojos el protagonista son Los hidratos de carbono Y la proteína es una ración chiquitita ¿Vale? Nos vamos a preparar una tapa De sepia al ajillo Que más bien que sepia será calamar Porque no teníamos sepia Pero no pasa nada Se hace de la misma manera Así que no os preocupéis ¿Vale? Voy a empezar Y voy a empezar Cocinando Con una receta de cocina guiada Que me va a servir de apoyo para cocinar la espelta ¿Vale? Voy a coger la receta que se llama Ensalada de espelta y pollo Aunque yo no tengo pollo Y le voy a hacer cambios ¿Vale? Pero para cocinar la espelta me va bien Porque me da una idea De cuánto tiempo tengo que poner De qué cantidades tengo que poner Venga Vamos para allá Vamos a poner 500 gramos de agua Voy a colocar la cara Y voy a coger agua del grifo Y me voy a guiar con la marca del vaso Más o menos ¿Veis esta marquita de aquí? Este puntito de aquí Son 500 gramos Me voy por ciento de esta Lo pongo Mira, 496 Perfecto Le voy a añadir Un poquito de sal Este puntito de aquí Son 500 gramos Y le voy a añadir nuestra espelta ¿Vale? En este caso Son 80 gramos en crudo De los cereales Del arroz De la espelta De la quinoa ¿Vale? De todas estas cosas La espelta Yo la he comprado En el albi ¿Vale? Después la encontraréis En muchísimos otros sitios Perfecto Tengo 160 gramos puestos Voy a tapar Y voy a programar Lo que me dice 22 minutos 100 grados Giro inverso No quiero que se me rompa Esta espelta ¿Vale? Y velocidad 1 ¿De acuerdo? Bien Otros dados rojos Que os vamos a proponer Pues de distinta De distinta manera Mira, acaba de entrar Montse Tenemos a Montse Alibés En el chat Hola Montse ¿Cómo estás? Luego nos puedes enseñar Unos tips Vi el otro día En tu grupo de Facebook Que también entró Eva Que también nos está viendo Ahora Y que Eva había puesto Su desayuno con avena Y su jugo de ayer Con el salmón Y que le habías hecho Una corrección Aunque ella no había hecho bien Que fue un error De picarlo Sobre los desayunos con avena ¿Vale? Mirad Los desayunos con avena El máximo de avena Que se puede poner Si no Montse Me corrige Son 80 gramos Si no tenemos otra cosa Si lo vamos a combinar Con alguna fruta Como por ejemplo Con un plátano entero La cantidad correcta De avena Sería 40 gramos Por persona Y un plátano ¿Vale? O 40 gramos Y una pieza de fruta Si son frutas De las chiquititas Por ejemplo Vale Perfecto Si son frutas Por ejemplo De las pequeñas Tipo fresas Habría que pesar 125 gramos Y 40 de avena ¿Vale? Perfecto Buen día María Ángel Buen día Montse Me había parecido Estaban las dos Estaban las dos Polines Es que como Lo estoy haciendo Con el teléfono Lo veo chiquitito Vale Montse nos dice Que Montse Alibés Nos dice Que lo hemos dicho bien Perfecto Vale También otras ideas De desayuno Yo hoy he desayunado Mis 60 gramos De pan integral 100% Que hoy si era 100% Con 30 gramos De queso fresco Y me he puesto Orégalo Pimienta Y un poquito de cayena Y ya sabéis Que me va un poquito El picante Y así Pues me encuentro Más energética Yo voy a aprovechar Que tenemos Voy a aprovechar Que tenemos a Montse aquí Bueno cuando tú acabes Que no es urgente Y le voy a preguntar El té Con 200 gramos De leche Vale Que yo también Lo estoy haciendo Dí, dí, dí Me comeré Una fruta Vale No sé si voy a comerme La sandía Como tenía programado O voy a comerme Piña Porque tenía Tengo una piña Que tengo que acabar De gasta Vale También puede ser Que es normal Pero podría ser Por ejemplo Ya sabes Que tengo una fijación Con la mozzarella Y con el queso de untar ¿Podría ser mozarella O queso de untar? Aprovecho y le pregunto A Montse Mirar Mientras Ya sabes Que yo soy Muy inquieta Y tengo que cambiar Todas las recetas Que vienen guiadas Y además Nos viene súper bien Porque aquí podemos Ir pesándolo todo Y adecuándolo A la dieta De los dados De una manera espectacular Yo tengo aquí Mis 200 gramos De verdura Por persona Que corresponde Yo voy a cocinar Para dos Vale Para dos Tengo aquí Pueblo Vale Tengo 100 gramos De huevo Tengo un tomate Que pesa 100 Vale Así que como es para dos Será también la mitad Vale Tengo 100 y 100 200 Y Entre cebolla Y calabacil Tengo 200 gramos más Vale Así que en total Tengo 400 gramos De verduras Luego además Bueno Tienes una Tienes una alegría Montse te dice que sí ¿Eh? En el dado El desayuno O en el dado rojo No en el verde Vale Perfecto Muy bien Mira yo he cogido Albahaca Que tengo de la plantita De aquí fuera Y le voy a añadir Albahaca A mi ensalada Para darle también Un tono más fresco Cuando pensé en el menú Pensé en hacer un guiso De celta Con su sepia Pero es que veo Que el día Está tan fantástico Y yo tengo calor Que voy a Voy a hacerlo Tipo ensalada Y en esta ocasión El calabacil Lo voy a dejar Crudo Lo voy a trocear Pero lo voy a dejar Crudo ¿Vale? La cebolla También la voy a dejar Cruda Como la voy a marinar Con vinagre El limón Esa potencia Que tiene la cebolla Cuando es cruda Porque esta es una cebolla Normal No es una cebolla Tierra Esa potencia Que tiene Ese ardor Ese picante Disminuye muchísimo Y entonces Marinada Queda Perfecta Para Para la ensalada ¿Vale? Tengo mi limón Para hacer mi vinagreta Y luego tengo Lo dejo ahí Luego tengo Tengo calamar Tengo 100 gramos De calamar Tengo 50 por persona Lo tengo aquí Escubierto Porque está congelado Y Tengo aquí Escubierto ¿Vale? Pues ¿Qué voy a hacer? El tema Que lo voy a dejar Crudo Porque ayer lo comí Si ayer comí Manzalada Pero antes Ayer lo comí Ninguna verdura cruda Con lo cual Hoy Voy a comer Mira Toda cruda Voy a dejar Crudo La cebolla El calabacín Y el tomate ¿Vale? Que le voy a cocinar El puerro Porque el puerro crudo No me gusta ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar Y lo voy a poner En mi recipiente Barón Aquí va ¿Vale? Lo podría cortar Un poco más pequeño Pero lo voy a dejar así ¿Vale? Me da mucho Hay 100 gramos Para dos personas Y lo voy a poner Y lo voy a poner Encima del gas Y lo voy a tapar Pero ¿A qué temperatura Dijimos ayer Que hay que cocinar En el recipiente Barón? ¿Es bien? ¿O a temperatura Barón? Decidnos Decidnos Perfecto Perfecto A ver Voy a ver Cómo va Perfecto Perfecto ¿Vale? Tenemos que cocinar A temperatura Barón ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo Mientras tanto? Pues mirad Mientras tanto Voy a cortar El tomate A dados Perfecto Eva Avaroma ¿Vale? Voy a cortar El tomate A dados El tomate No lo voy a trocear Con el termomix Porque como tiene Esta piel Que está dura Si lo troceo En el termomix Perfecto Manoli Muy bien Si lo troceo En el termomix Me va a quedar Muy desigual La parte de fuera Me va a quedar Muy grande Lo de dentro Se me va A desigual Entonces Hoy Lo voy a cortar A cuchillo ¿Vale? Aguacaritos Bien Contadme ¿Qué les ponéis Vosotras A las ensaladas? A ver ¿Cuál combinación Podríamos hacer Para hacer Una ensalada De dados Mira Mimi nos cuenta Que se ha comprado El libro Y dice Que espera Que le funcione Porque se la ha comprado Por culpa nuestra Yo estoy segura De que le va a funcionar Si la verdad Es que tenemos Variadas personas Que nos han escrito Para ver Como lo podían comprar Eva Que ya lo está Ya lo está Practicando Ayer me contactó Miriam También me contactó Estoy haciendo memoria Porque como llevamos Varios días Diciéndole El Oli También ¿Quién más Me dijo ayer? ¿Quién fue? Ah sí Tony Es que hay varias personas Que me lo han ido diciendo Lo que pasa es que No me lo he ido apuntando Quizá me lo tendría que haber apuntado Yo le quiero preguntar a Monse ¿Qué podemos hacer? Porque yo por la tarde Tengo muchísimo hambre Muchísimo Por la mañana La llevo bien Pero la tarde ¿Qué nos da alguna idea Alguna idea Monse Para las Para las tardes Por las tardes En nuestro menú Teníamos programado Un yogur Todas las tardes Pero ayer Elizabeth Yo sé que En lugar de un yogur Se comió una nectarita Sé que comió fruta ¿Vale? Ya tengo mi tomate Uy Me falta un trozo Ahora te da Un momento Ya tengo mi tomate Cortadito ¿Vale? Hoy lo he cortado a mano Si lo quisiera Para hacer un sofrito O un salteado Me daría igual Pero como lo quiero Para una ensalada Lo he cortado así Para que me quede Más bonito ¿Vale? Y el resto No El resto Lo voy a trocear En el 10 minutos Y voy a hacer Una ensalada Pero en el 10 ¿Vale? ¿Me habéis escrito? Ok Alexa Apaga la música Mira que es As Lama Vale Perfecto ¿No me habéis explicado De qué hacéis las ensaladas? ¿Qué tipo de ensaladas Os gustan? Contadme un poco Mientras yo miro Porque cada espelta Tiene un tiempo De cocción diferente Y este me dice Que lo tengo que cocinar Entre 15 Y 20 minutos ¿Vale? Y ahora cuando acaben Estos 22 minutos Voy a mirar Cómo está Si está a mi gusto La dejo Ya estoy aquí otra vez ¿Eh? Vale Y si no lo está Pues la dejaré Un poquito más de tiempo ¿Vale? A ver qué nos dice Montse Me ha contestado ¿Quién es el dado amarillo? También se puede coger El dado amarillo Del postre de la cena Y avanzarlo Ah Muy bien O sea Te puedes comer Dos frutas O un yogur Y una fruta Claro Es que yo por la tarde Estoy andando Unos 13 kilómetros En el trabajo Y claro Cuando llega la tarde La verdad es que Tengo mucho mucho hambre Vale Entonces podría merendar El doble Un yogur Una fruta Vale Pero ya luego Por la noche De postre Ya no me podría comer La fruta No Ni el yogur No Adelantar es adelantar No es Me voy a quedar Que no me vais Ni a conocer Entre los dados Y el running Que tengo Veréis Hombre Yo creo que Si por la tarde Andas tanto Yo creo Que quizá Ese dado amarillo Extra De la merienda Tenía que ser gratis Para ti Poder hacer Porque ayer Por ejemplo Andaste 13 kilómetros Trabajando Entre 3 y 4 horas Por la tarde Claro Si se tiene mucha hambre Puedes tirar Los dados azules Que se recomienda Con actividad alta Bueno claro Para mí está siendo alta Ahora Porque Yo no he andado Eso nunca en la vida Entonces claro Estoy 3 o 4 horas Andando sin parar Sin parar Y bueno Pues eso Haciendo una media De unos 12 13 kilómetros Entonces te podrías Hacer lo mismo Que desayunas Un bocadillito Chiquitito Pero eso eres tú Porque andas Un montón Bueno pues mira Bueno pues mira Los que nos cuesta Un poco pasar La tarde Yo por la tarde Estoy trabajando En casa Respondiendo un montón De emails Haciendo demostraciones Preparando los blogs Los youtubes Y todo un poco Claro Mira Tienes una alegría Sonia La gente que se levanta Muy pronto Debe tirar los dados Azules dos veces Tú te levantas Es como yo Yo a las 6 y media Estoy ya a tope Y si no me pongo El despertador Para tirar el lado Voy a hacer Desmontados azules Por la tarde O adelantar Tu postre De la noche Pero claro Yo os lo digo Yo me despierto Muy temprano Por la mañana Y hoy A las 7 y media De la mañana Estaba Dando por saco A una persona Que la aprecio mucho Pero es la única Referente que tengo En el trabajo Que me puede ayudar A solucionar cosas Y a las 7 y media De la mañana Estaba yo ya Dándole por saco Con mis quehaceres Mañaneros Pero claro Yo no he desayunado Pues no he desayunado Que deberían ser Las 9 y media O sea que he estado De 7 y media A 9 y media Haciendo cosas Pero si no he desayunado Claro Yo en mi Si no estuviese Con la dieta De los dados Yo a las 7 y media De la mañana Yo hubiese preparado Un té con leche Y luego Me hubiese desayunado Lo que he desayunado Mi bocadillito Con alguna cosa Como un yogur O con O con otro té Con leche O con lo que fuera Pero claro Si me dice Montse Que a las 7 y media De la mañana Me puedo tomar Unos dados azules Y a las 11 y media Otro Pues lo voy a considerar Aunque yo por la mañana Yo no llevo bien Yo no tengo Mira Dice Montse Que se le ha ido El sonido Y la imagen En los demás ¿En los demás ¿No os veis bien? Yo tengo que deciros Mimí Que tiene Es uno de Forma parte De los servicios Básicos De la comunidad ¿Vale? Pues ella se levanta Súper pronto A las 5 de la mañana Muchos días Se levanta Entonces tú tienes que hacer Dos dados azules Con la mañana Mimí Porque además ¿A qué hora vas a comer? Mimí Te tocan dos Dos azules Estás de suerte Ya está de vuelta Montse Ah mira Qué pregunta también Más interesante Eva nos dice Que Eva está haciendo La dieta con nosotras Esta semana Ayer hizo Los dados verdes Con salmón Que nos puso también En el grupo de Facebook De la dieta De los dados Y dice Que anoche La fruta Pues no No le entraba Que si pasa algo Si no se la come Bueno Pues mira ¿Veis? Mimí tiene los horarios Pues adelantados Ella se levanta a las 5 Al comer un rato Le imagino que desayuna O sea que tendrías Que desayunar dos veces Y no comía hasta las 3 Y luego tiene pronto A las 8 Claro ya veis Que cada caso Es un mundo ¿Vale? En el libro También nos indican Si tenemos horarios Así un poco dispares Que podemos hacer ¿Vale? Yo hoy ya me he puesto Toda la leche Hoy ya me he puesto Los 200 de leche Que no me los bebía nunca Pero digo Me los voy a poner A ver si así Aguanto mejor Para la tarde Pero sabiendo ya Que puedo Hacer un poco De De más Pues me llevaré Un bocadillín Y así ya Claro Tienes que aprovechar Ya sabéis Dados azules Si te llevas un bocadillo Serían 60 gramos de pan Y 30 gramos De queso 30 gramos De jamón york ¿Jamón salado no? ¿En qué? Jamón salado no, ¿no? Solo jamón york Jamón salado En el libro nos dice Que se puede tomar Esporádicamente Porque tiene mucha más grasa O sea que si una vez A la semana Comes jamón Tus 30 gramos De jamón serrano También se podría hacer Vale En el libro Está especificado Sí, a ver si Ahora ya me lo acabo De Dicen Muy bien La verdad que os digo Que las personas Que no tengáis todavía El libro de Monsi Añez De la dieta De los dados Estáis perdiendo el tiempo Lo necesita Es eso Es necesario Para la vida Porque nos enseña Un montón Y además Está escrito De una manera Muy fácil De entender Y se entiende Súper bien El jamón ibérico Solo en el dado rojo Mejor A ver Ah, vale En el dado rojo Ah, pues mira Estoy pensando yo Que Monsi Tiene en su libro Una receta De dado rojo Que es una ensalada Si no recuerdo mal Con un risotto De jamón ¿Qué día toca eso? Esa me ha gustado Vale Y si no 90 gramos Vale En el rojo Serían 90 gramos De jam de pan Con 50 de jam de pan O sea Que eso sería Una comida Entonces Entiendo Te faltaría la verdura Sí, ya, ya Bueno Vale Bueno, también puede ser Un día de esos Que estás por ahí Y te pilla Que tienes que comer fuera Pues Claro Fíjate Eva Que lleva dos días O un día Ya ha bajado de peso Es increíble, ¿verdad? Nosotras también Hemos bajado de peso ¿Eh? Sí Sí, sí La verdad es que sí Nos vamos a decir Nunca lo que pensamos Que es mucho No Vale Es mucho Ayer llevábamos Un poco de cachondeo Con los kilos Que teníamos Que Bueno, yo llevaba El cachondeo Elizabeth se preocupaba Más que yo Yo estaba De cachondeo Porque tenemos Que perder tanto Que es a largo plazo Tan, 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 tan largo Tan largo Y un número tan grande Que bueno Nosotras vamos a alimentarnos Y ayer La conclusión A la que llegábamos Elizabeth y yo es Sí, hay que perderlos Pero Vamos a hacer la dieta Vamos a comer bien Sobre todo Vamos a hacer salud Que esto también Es súper importante Y vamos a poner A confinarlo bien Con el termo bien A ponerlo bonito Y a disfrutar Con lo que comemos Porque sí que es muy importante Ya veis Esta semana Todo lo que hemos hecho La pasta putalesca Del lunes Bien presentada Estaba súper buena Mis hijas la devoraron Y eso que era Intensa Porque llevaba Las anchoas Las alcaparras Vale Que cuando me preguntaron ¿Qué es esto verde? Que eran las alcaparras Me les dije Olivas Olivas Petitonas Y se las tamparon O sea que Que no les desagradan Porque si no Las habéis En el apartado El martes Hicimos nuestro arroz Con verduras y gambas También buenísimo Un arroz caldoso Espectacular Estaba buenísimo Ayer Hicimos nuestro timbal De alubias Con nuestros pimientos dorados Los espárragos al vapor Y el huevo coche Que estaba Espectacular de bueno Y hoy vamos a hacer Nuestra ensalada De De Espelta Ya veis Que son cosas Completamente diferentes Las unas de las otras Pero todas Súper buenas Súper saludables Siguiendo Los dados rojos Que hoy estamos Haciendo También dados rojos Mañana también Vamos a cocinar Los dados Mañana vamos a cocinar Con quinoa Verduras Y tofu El que no le guste El tofu O no O no lo encuentre No pasa nada Nosotras lo vamos a marinar Porque el tofu Nos gusta marinar Os enseñaremos Como lo marinamos Será picantito Pero Si no os gusta El picante No pasa nada No lo marinéis A nosotros Nos gusta marinar Y por eso lo haré Pero si no os gusta El tofu Pues en lugar Del tofu Por ejemplo Podéis poner pollo O podéis poner Un poco de pescado Blanco Algo ¿Vale? Esos 50 gramos Sustituirlos Por otros 50 gramos De proteína El sábado Bueno el viernes Por la tarde Vamos a hacer un directo Por zoom En el que vamos a cocinar Unas fajitas Vamos a hacerlo todo El sazonador La masa de las fajitas Y el relleno También tenemos opciones Para gente Que sea vegetariana O vegana Para que podamos cocinar Todos juntos ¿Vale? Entonces el sábado Como ya tendré Los dados rojos hechos Porque los habéis hecho En el directo De la clase de zoom De las 6 y media De la tarde Lo que voy a hacer Va a ser unos dados Verdes ¿Vale? Y vamos a hacer Unos dados verdes Con berenjenas Me lo estoy chivando ¿Eh? Con berenjenas Y huevos ¿Vale? Y veréis Súper bueno también Y el domingo Vamos a hacer Otra vez A dos rojos Porque vamos a hacer Fideos ¿Vale? Loli que tiene ganas De que le enseñemos A hacer Quesos vegetales Sí Pues eso será En una próxima fase Porque En Cukidú Tenéis unos quesos Vegetales Pero yo Más que quesos Los encuentro Como los patés Sí Ah También le podríamos Preguntar Eso A Monse ¿Serviría Una mantequilla De frutos rojos En los dados En los dados De frutos secos De frutos secos Eso de frutos secos ¿Serviría En los dados De la mañana Untar el pan Con una mantequilla De frutos secos Pero poquito Voy a probar Como está mi espelta Que la tengo aquí Pero quiero probar Si está cocinada O no está cocinada Está un poco durita Todavía ¿Vale? Voy a ponerlo En comentarios Para que así Le voy a poner Cinco minutitos ¿Cuántos minutos Le habías puesto? Veintidós O sea ¿Le vas a poner Un par más? Cinco Ah mira Con patel y vanés También Qué rico Ah mira Pues sí Podríamos hacerlo Dice Monse Que se podría Sustituir la proteína O sea Treinta Gramos Y que también Y que también Se podría Se podría Hacer con Un mousse Pues Luego Pondremos O haremos Un Porque tenemos La receta No sé si la llegué A colgar yo En el blog De la mantequilla De frutos secos Porque la verdad Es que está muy rica Y también Es una alternativa Para cambiar Un día ¿No? También Eva Piensa que la dieta Está estructurada Para que Cada grupo alimentario Esté En su sitio Entonces Los dados azules Que son del desayuno Allí tienes cereales Tienes Yo creo Que deberías Comerte Lo que corresponde De cada dado O mermelada Pero mermelada Sin azúcar Me imagino Que la mermelada También la podemos Hacer en el termomil Sí Y ahí No necesitamos Mucho menos azúcar O nada de azúcar Yo tengo clientes Que la hacen Sin azúcar Ah Mermelada Y queso fresco Y entonces No ponemos pan O pan Sí Pan Sí Hay que poner Sí Un poquito azúcar Exacto Vale 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 Bueno Pues podríamos Vamos a hacer Nuestras mermeladas Que ahora ya viene El tiempo De la fresa Con pan Muy bien Vale Bueno ¿Ves? Estoy buscando A ver si Publiqué La mantequilla De frutos secos ¿Por qué? Porque es muy rica Esta me la enseñó Una clienta Que también Se la había Se la había Recomendado Su dietista Claro Pensar que Todas las personas Que no consumen Proteínas De origen animal Pues encuentran Las proteínas En En otros grupos De alimentos Como por ejemplo Los frutos secos Las legumbres Esto también Tiene una cantidad Grande De proteínas 60 De pan Con 30 De Oye Pues no la tengo Publicada ¿Y cómo es eso? Bien Con 30 Con 30 Le respondo a Loli Para sustituir El azúcar ¿Qué echáis? Agar agar O goma xantana Pues yo ninguna De las dos cosas Porque el azúcar Lo que pasa Es que es un conservante No un espesante ¿Vale? Si quisieras espesar De una manera natural También podrías añadirle Pectina La pectina Es una sustancia Que está En las semillas Y en la piel De muchas Muchas frutas Bueno todas Pero hay frutas Que tienen más Un momentito Respondo El teléfono Y todo esto Tiene mucho más Entonces podrías añadirle Por ejemplo Si vas a hacerla de fresas Limón ¿Vale? Lo de Pero si También aquí De un pelado Vaya De manzana Un tracito de manzana Pero el azúcar No es un espesante Es un conservante Entonces Todas las Repeladas Que tienen Pectina Hay que consumirlas Frunto Frunto Especialmente Si las hemos hecho Nosotras Porque no tenemos Conservantes Y entonces Hay que consumirlas Frunto Y tenerlas Siempre En la devena ¿Vale? Perfecto Pues no tengo No tengo La mantequilla Pensaba yo Que la había No La vamos a poner Sí La vamos a añadir Porque además La tengo hecha Y estoy segura Que tengo foto Y todo O sea que Pero me extraña Ahora estaba buscándola A lo mejor A lo mejor La dejé En pendiente Y no No llegué A publicarla ¿Sabes? A veces pasa Que tenemos Tantas Teclas Que tocan Que comí unas Dadas verdes Que eran Una ensalada Variada Con salmón marinado Con el azúcar Y la sal Y eneldo Y se me olvidó Hacerle la foto A ver A los 60 De pan de dada azul Se le puede poner 30 De proteínas Como las que ya sabemos O 30 De crema De frutos secos O 30 De pate vegetal Proteico No te preocupes Monse Estos días Hay que tener Mucha paciencia Con las conexiones Porque van Como van Aunque yo No lo he puesto A temperatura Paroma Está cocinado Lo he puesto a 100 Porque al final Se me ha olvidado De darle a la rueda Pero aún así Se ha cocinado bien ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Para que se fríe El puerro Es muy rico A mí me gusta mucho Así al vapor Hoy Porque lo vamos a hacer así Pero con una minagreta De pimientos También está rico Muy bien La voy a escurrir En mi cecillo Lo voy a escurrir Lo hago en la pica Y la voy a refrescar Con agua Perfecto ¿Vale? Ya la tengo escurrida La voy a dejar que se Si la tienda Bien, se genera vapor Pero esto era porque Era muy blandito Si no, no vale ¿Vale? Luego La voy a dejar escurriendo Un momentito en el cestillo Luego os la enseño Y así le dejo Que vaya soltando el agua ¿Vale? ¿Qué me queda? ¿Vale? De esta receta Le voy a saltar Todo lo que hice Del pollo Y de las almendras Porque hoy no se las voy a añadir Para enriquecer este plato Perfecto Voy a seguir Con mi receta Y me dice Que Recupero el vaso Que ponga Me dice charota Le voy a añadir Cebolla ¿Vale? Cruda Se la voy a añadir Cruda Le voy a añadir Albahaca A mí me encanta La albahaca La corto un poco Porque eran las hojas Súper grandes ¿Eh? Y voy a añadir El calabacín en crudo Este es muy Este trozo Es muy grande Si lo dejo así Le costará un poquito De trocear Así que Lo voy a cortar Primero En tiras ¿Vale? Y en cuartos Bien Ya lo tengo Le voy a añadir Pero lo primero Voy a trocear Para trocear Acordaros Velocidad 4 O velocidad 5 Como lo quiero chiquitito Lo voy a poner al 5 5 segundos al 5 Pues no No la tenemos O sea Que me voy a poner Ahora mismo ¿El qué? Que no Que no está Pensaba A lo mejor La publiqué En Instagram Pero al final No No Mira 5 segundos al 5 Este ni que se ve Rápido Con la tabla Y el cuchillo Podéis igualar Al termomix Troceando Es completamente Imposible Lo voy a bajar No sé si habéis comido Nunca calabacín crudo Está súper bueno A mí me encanta A mí me encanta también El carpaccio El carpaccio de calabacín Está muy rico Le voy a añadir el aceite Vale Acordaros Cucharada Una cucharada de aceite Una cucharada de aceite Son unos 15-20 gramos Yo solo le voy a poner 30 Bueno le voy a poner 20 Perfecto 20 Clávalo Muy bien Le vamos a añadir Vinagre Yo tengo este de Jerez Que es una bomba Es buenísimo Le voy a poner Solo 10 gramos Porque además Es súper súper intenso ¿Vale? Qué rico Me encanta el vinagre Y le voy a añadir Sumo de limón Mira esta No tiene semillas Así que no me voy a preocupar Venga 10 gramos más De zumo de limón 20 de aceite 10 de vinagre Y 10 de zumo de limón Como veis Me gustan las cosas Cítricas Y avinagradas Si os gusta menos Poner menos cantidad De vinagre Y de zumo de limón Venga vamos a Cerrar Recordad que tenemos La cebolla Y el calabacín dentro Y lo voy a remover Simplemente lo voy a remover ¿Vale? Voy a poner 30 segundos Giro en verso Velocidad 3 Mira recordamos Lo que estamos haciendo Que ha entrado Últimamente gente Estamos haciendo Una ensalada De espelta Con Ostras Dicen que no hay manera De vernos un minuto Seguido bien ¿A todo el mundo Le pasa igual? A ver Yo es que te veo Perfecto Si yo también Por eso digo Te veo perfecto Voy a cambiarme De conexión Ah no No lo puedo Mira Loli dice que nos ve bien Será por De algunas personas Porque es que hoy Por ejemplo Es uno de los días Que ni pixela Ni nada Yo es que te veo Y te oigo hoy Perfecto Si si Por eso Mira Ya tengo Mi verdurita Con La vinagreta Todo mezclado Y mi espelta Que aquí la tengo Voy a mezclarlo todo Por cierto Que no le había echado sal La cebolla Le voy a echar Ahora un poquito Y esto Lo voy a añadir A mi ensalada Venga Perfecto A mi ensalada También le voy a añadir El tomate Que yo tenía Cortadito Perfecto Este tomate Tampoco tenía sal Así que le voy a poner Un poquito De sal Al tomate Y lo voy a remover Muy bien Perfecto ¿Veis? Mi ensaladita Con la cebolla El canabacín La espelta Y huele Súper Venga Genial Este ya lo tengo Voy a seguir ¿Me queda? Mis calamares ¿Qué voy a hacer? Pensad que me podría haber puesto Entre 30 y 40 gramos De aceite Venga Yo solo he usado 20 Para la ensalada Con lo cual ahora voy a poner 10 Perfecto 10 Y aún te sobran 10 Aún me sobran 10 Sí Voy a poner Unos ajitos Y los voy a presear Los voy a trocear Dos segundos Al siete Porque los quiero Chiquititos Chiquititos Perfecto Pues los enseño A ver si sois capaces De poderlos ver ¿Veis? ¿Están pequeños? Venga Los voy a bajar Con la espátula Porque sí que quiero Que esto Que es muy poquita cantidad Pero aún siendo poquita cantidad Lo ha podido hacer Se me sofría un poquito Perfecto Perfecto Y lo voy a cocinar Acaba de entrar tu mami Buenos días Paquita Buenos días Voy a sofreír esos ajos Dos minutos Cien grados Velocidad Cuchara Venga Terminar No lo necesito Lo voy a guardar Esto es otra de las ventajas De tener el termomix Que mientras el termomix Va haciendo cosas por ti Tú vas recogiendo Ayer había una clienta Que me preguntaba a mí ¿Pero yo puedo poner el termomix Y irme a la ducha? Y digo Pues claro Y me dijo Pues ya está No me cuentes más Y ahora lo mejor sería Tenerlo para probarlo ¿Te lo explicas? Claro Por eso le dije Si te tengo que contar más Te tengo que contar Pues que puedes tenerlo Treinta días Para probarlo Para ver si te ayuda Si no te ayuda Para resolver esas dudas Pues que Que a veces tenéis Entonces ahora podéis tenerlo Treinta días para probarlo Y encima os regalan Un vale de cincuenta euros Para que compréis Lo que queráis En la tienda online ¿Pero esto qué es? Pues esto es Que Nos hemos vuelto No, que Nachete Pues tiene ganas De que todo el mundo Tenga un termomix Y que pueda probarlo Y que Que tenga la vida Más fácil Que es lo que siempre decimos Termomix nos hace La vida más fácil Me estás diciendo Que puedo tener El termomix Treinta días en casa Para Y lo pruebo Por arriba Por abajo Del revés Dándole la vuelta Derecha Izquierda Trofeo Alta temperatura El hervidor El todo Y si no me gusta Los treinta días Te lo puedo devolver Exacto Y que te lo devuelva O no te lo devuelva Además Me hacéis un regalo De cincuenta euros Para gastar en mi tienda online Sí Y que lo que te hayas comprado Es para ti No lo tienes que devolver ¿Qué te parece? Te envío uno ¿Quieres que te envíe uno o qué? No, sí Pues sí Pues mira, yo tengo dos Pero con tres también me apañaba No te creas Tengo mi ajito Ya Sufritito Es que desde aquí Es muy difícil Que lo podáis ver Sí, pero se ve Se ve el doradito Se ve Perfecto Voy a añadir Mi sepia calamar La tengo cortada en trozos La añado Ya la tengo pesada Son cincuenta gramos por persona Y voy a programar Cinco minutos Cien grados Giro inverso Que no quiero Que se me rompa nada Y ahora el termomix está listo Que estaba intentándolo Hacer subir una cinta Porque me ha dicho que no Y me lo tiro a tu Yo casi casi que lo tendré Se me está ocurriendo Elizabeth No sé qué opinas De poner el puerro Que tengo hecho al vapor Dentro de la Del calamar También También Sí ¿Qué te parece? Perfecto Lo tengo para probar en directo Venga Así también enriquecemos Un ingrediente Que tenemos cocinado al vapor Precocinado Que en cinco minutos Se nos cocinaría Y nos abulta más el calamar Y nos abulta más el calamar ¿No? Claro Este puerro también se le podía dar un toque de plancha Y acompañarlo Con un toque de plancha Con el calamar Que estaría perfecto Que estaría perfecto Mirad yo estoy mientras cargándome los platos Porque así Cuando acabe Mi cocina está ya Ni que la Pues claro Eso siempre me lo decía A mí mi madre Mientras vas cocinando Vas recogiendo Y vas fregando Y así cuando acabas Ya lo tienes listo La mía también Pues eso Y yo pensaba En aquel entonces Pensaba Qué pesada Pero ahora Ahora viene algún día a casa Y dice ¿Ves? ¿Ves? Eres igual que yo Y le digo Pues claro Sí, sí Mira yo si te digo una cosa Mira me voy a sentar Voy a dejar que recoger Y os voy a decir Yo mi madre La verdad Te ha cocinado No mucho No Muchísimo Muchísimo Y excepto una cosa Que no voy a decir Que ya ya sabré cuál es Todo le quedaba espectacular Espectacular de buena Menos una cosa Y eso es consensuado Con mis hermanos Con lo cual Algo tiene que ver Lo menos que no Han llegado los nietos Y han dicho Que eso es lo mejor Que hace la yaya O sea que no sé Pues entonces Ereis los hijos Que teníais el paladar Un poco estropeado O que tiene comprado A todos los nietos ¿Vale? No O sea que tampoco Tampoco está mal Pero siempre Yo la veía Ella se levantaba Súper temprano Por la mañana Porque Pues no solo tenía Que cocinar Sino que tenía También un trabajo De jornada completa Con horario comercial O sea que iba Siempre corriendo Como la de locas Pobre Y se levantaba Súper temprano Por la mañana Para dejar la comida hecha Para que cuando Vidiéramos de la escuela Porque no nos quedábamos Excepto algún día muy puntual Para que cuando llegáramos Tuviéramos la comida Podríamos comer Ir al cole Y ir con los tiempos Ella siempre llegaba corriendo La verdad es que Tener un termomix en esa época Lo he hecho Ha ayudado Muchísimo Muchísimo Pero a mí siempre me decía Las cosas Siempre me decía Cuando haces fe Has de la recullín Porque si no las crees Has de la recullín Has de la recullín Y ella tampoco tenía Lava platos No tuvo lava platos Hasta Hasta que éramos todos Ya muy adultos ¿Vale? Pero es importante Ir haciendo Ir recogiendo Es importante También que Los niños Si tenéis niños Que cocinen con vosotros Yo me acuerdo Que siempre me ponía En la mesita de la cocina Hacer los deberes con ella Luego también Ahí también me sirvió Para aprender Porque yo quizá No lo hacía Pero sí que lo estaba viendo Y lo estaba viendo Y eso también ayudaba Cuando había que hacer croquetas Yo hacía croquetas con ella Cuando tenía claras por montar Siempre me decían Hay una nueva más claras Que ha hecho un tambillo Como un plato hondo Y un tenedor Chisqui, chisqui, chisqui ¿Vale? O sea que ya Pero que yo tengo Que darle las gracias Porque si ella No hubiese cocinado Como cocinaba Yo tampoco No hubiese aprendido Todo lo que sé O sea que yo parlo ahora Que las cosas Se han invertido Ahora es ella Que me pregunta ¿Y qué fachadina? ¿Y esto cómo Lo puede hacer? Y que nos dé cada día No porque ella No se va a cocinar Sino porque dice Que le damos ideas Para irse haciendo Ella para cocinar Bueno, pero Eso también es un orgullo Para ti Sí, claro Pues nada Si nuestras madres No hubiesen cocinado Todo lo que cocinaban ¿Ves? Porque la tuya también No veas Lo que ha llevado a cocinar Sí, sí, sí Yo tengo que decir Que, bueno, pues lo mismo Mi madre También siempre ha sido Súper Trabajaba Trabajaba en un bar Salía A las siete de la mañana De casa Y llegaba A las doce Y en el bar Se cocinaba Para mucha gente Muchas tapas Cuando había que limpiar Mejillones Se limpiaban Kilos y kilos De mejillones Y ahí Me ponía yo En la fregadera Con la sal Limpiando Y ayudándole Y pues canalones Pues lo mismo Los canalones No los hacía con mi madre Los hacía con mi tía Angelita Que creo que os lo he explicado Alguna vez Con la máquina De picar carne Que era la misma Que la de la matanza Y con sus trapos Que tenía Solo unos trapos Para cuando hacía canalones Que los ponía allí En la mesa Unos trapos blancos Impolutos Y sí, sí Yo Creo que esos son Mis primeros recuerdos De todas las mujeres De mi familia A mi abuela Patricia Que también Cocinaba un montón Y esos olores Esos sabores Yo creo que esos se quedan Y esos ya no se van Y a veces Por ejemplo En el edificio Que vivo yo Pues que aún Hay señoras mayores Que cocinan De verdad Pues a veces Cuando entras Y dices Huele Pues huele Al potaje De invierno De la abuela Huele Sí, sí Pues eso Y hacían eso Pues pelotas Sí, en casa De mi abuela También Cuando se hacía Cocido De pelotas Murciano Se hacían Pelotas Y ollas De pelotas Que mi abuela Con la Molinex Sí Mira, tengo Cuando llegué aquí Al piso donde vivo Salió una Molinex Y la tengo guardada Por reliquia Con las cuchillitas Aquellas Y el cuchillito Aquel Y estas cosas Que bueno Pero es verdad Mi madre me regaló una Y cuando me mudé No viene conmigo Pues reclámala Que aún estás a tiempo Sí Yo la guardé Por el capricho De tenerla Porque yo recuerdo Pues eso Cuando salió la Molinex Mi tía María Enseguida compró una Para hacer las pelotas Que está Que la tengo Naranjita La picadora Molinex Y era Bueno Pues en aquel tiempo Era Pues como ahora Era nuestro termomix De ahora Porque necesitaba Mucho trabajo también Lo que pasa es que Claro Nuestro termomix De ahora Además de picar Hace Un montón de cosas más Me lo dice muchas veces Yo siempre pienso Que Cuando había La cuina Para todos vosaltres Pues fliparía Yo siempre digo Que si mi abuela Patricia Hubiera visto el termomix Mi abuela Patricia Hubiera comprado Un termomix segurísimo Porque hacía Muchísima limonada Y ya Solo con la limonada Ya hubiera flipado Pero luego Ella hacía Ponía arroz Con agua Y de eso Lo picaba Y nos hacía Unos polos Las cubiteras De Polos de arroz Y bueno Es que hubiera alucinado Con el termomix Segurísimo Que hubiera comprado uno Porque bueno Se cocinaba Para mucha mucha gente ¿Cómo va? ¿Qué te falta? Mira Le he dado Dos minutos más Y me has dado cuenta Ahora De que no le había puesto Sal y pimienta Vale Y hablando Hablando Al final Con la vecina Se lo pongo ahora Sal, pimienta Y le voy a poner Un poquito de cayena Que por cierto Mi mami Me tenía ayer Un tupper De michirones Y le dije Mami Estoy a régimen Guárdatelo Para cuando esto Se acabe ¿En serio? En serio Qué ricos Los michirones Es un guiso murciano Que son habas Habas con un caldito Con jamón Y choricito Y una cucharadita De sobrancada Buah Rico, rico Pero bueno Le dije Pues me lo como yo Y ya cuando vuelva A hacer Ya te daré Un tupper Digo Vale Que si no Eso es pecar Si Es un pecado Grande Pero está muy rico Mira Ana María También dice Michirones Bueno Ana María Que nos ha llegado Esta mañana Un correo Que dice Que los señores De Seur Te van a traer Tu termomix O sea Que ya Ya la tenemos En camino Mira Ah mira Nos pregunta Monse Que si los michirones No se podrían hacer En la dieta De los dados Pues no sé Mira Porque yo creo Que serían Unos dados rojos Si Y a lo mejor Esa sobrasada El otro día Estuve viendo yo Que hacían Una sobrasada Vegetal Guau Que pinta Oye Que pinta Más buena No Pues a lo mejor Si podríamos hacer Sí Porque si Si ha dicho Monse Que había un dado rojo Con jamón A lo mejor Podríamos ver La cantidad De Muy bien Muy buena pinta Mira Tenían 50 gramos De jamón Sí Y en crudo Porque Los michirones Son en crudo En crudo Habría que pensar Cuántos Cuántos Lleva ajo Que eso sí que podemos ¿No? Y entonces Luego la sobrasada Que es para darle El colorcito A lo mejor Podemos un día Aprovechar y hacer Una sobrasada vegetal ¿Sabes? Que ya nos sirva O ponerle pimentón O ponerle pimentón Pero bueno Para que ya tuviéramos También otra idea Que a lo mejor Esa también nos serviría Luego para Para un dado Del desayuno Pero serían 200 gramos De habas ya cocidas El problema De O 25 y 25 Perfecto Ah mira Pero Claro Si fuesen habas Secas Como los garbanzos secos ¿Qué cantidad sería? Monse Porque eso no lo tengo Yo muy claro Porque siempre parto De la Cuando como legumbre Siempre parto De la legumbre cocida Porque yo la cocino Pero este plato Es un plato de chup chup De varias horas Claro Y Y necesitaríamos saber Cuánto sería en crudo Para cada persona Porque si no No sé cómo Lo vamos a extrapolar Y entonces Podríamos comernos Nuestro plato de Michirones Con 90 gramos de jamón 25 de sobrasada Y Un plato de ensalada Que sería Nuestra verdura cruda Sí Porque el Michirones Solo lleva Solo lleva Ajo No lleva ninguna Averdura más Claro Las habas Camparando las habas Cruda Sin remojar Ay Que vamos a poder Comer Michirones Habrá que preguntarle A tu madre Cuántas ha hecho Y lleva un chorrito De limón Monse Lleva cítrico No la vas a engatusar Así eh No, no, no No lo digo Porque también Tiene muy clara La dieta de los dados Y a ella No, pero Es verdad Que estas recetas Sí que claro Tienen más grasas De las que deberíamos Pero son Recetas de dieta Mediterránea Que utilizaban En la huerta Pues con sus habas Con sus ajos Y pues con el jamón Que se les había quedado seco Y como tenían limones Salían a la puerta Y cogían limón Y le ponían limón al plato No creo que tengo habas por aquí Creo que sí Para enseñaros Así Sí Mirad Son este tipo de habas 80-90 de crudo Dice Loli Que el chorizo Donde lo metemos Es una proteína Dentro del dado rojo Bueno Podemos dividir Y en vez de poner 25 de jamón Echa un poco para atrás Que estás muy cerca Ahí Vale Veis Son como las habas Del roscón Como los guisantes Dice 200 en crudo Ah vale Pues 200 en crudo Y bastante Es mucho eh Porque yo cuando hago Hago medio kilo Pero ella Piensa que son Frescas Son secas eh Son secas Son secas eh Es como si fuera El garbanzo Como si fuera El garbanzo Entonces serían 80-90 en crudo Si no lo he entendido Yo mal Si son de estas secas Tendrían que ser 80-90 en crudo Claro y a lo mejor Esos 50 de la proteína Podemos 25 de sobrasada Es mucho ¿Sabes? Podemos Podemos poner 40 de jamón Y 10 de sobrasada O para echar Una rodajilla De choricillo picante Bueno Vale 80-90 100 en crudo Vale Vale Pues vamos bien Pues vamos a pensarlo Porque esto Yo hasta que Elizabeth no me lo dejó Probar un día No lo había probado nunca Y a mí me encantaron Sí Es una receta muy rica Exacto De los 50 Hacer cuentas Pues sí Pues mira Lo mejor es una Lo que pasa es que No la podremos hacer en directo Porque necesita mucho tiempo Pero bueno Podemos ponerla a hacer Y luego Enseñarles Cómo ha quedado ¿No? También Vale Me he ensalado Que huele súper bien Porque tiene el vinagre El limón La albahaca Tengo la espelta cocida El tomate en crudo Hemos troceado la cebolla Era cebolla de figueras Y el calabacín Esto verde que veis A veces es albahaca Y a veces es calabacín Así también tengo Mi aporte de verduras Crudas Pero Mi proteína Para alargarla un poco Le pongo El puerro que tenía Hecho al vapor Y lo salteo todo un poquito Y en total He puesto 30 gramos de aceite 30 gramos de aceite Muy bien Súper Tiene una pinta espectacular Hoy voy a volver a comer Súper bien Mira Loli dice Que ella acepta Chorices sin sobresada Con pimentón Perfecto Sí Le pone más pimentón Y ya está De hecho No todo el mundo Le pone la sobresada La sobresada Es una cosa Que hacía mi abuela Porque entonces quedaba No quedaba lavado Ella decía Que sin la sobresada El agua quedaba Más marroncita Y con la sobresada Lo que conseguíamos Es que el agua Que el caldete Estuviera más rojo Bueno de hecho Bueno de hecho Este guirzo De los michirones La única grasa Que tiene Porque es que no lleva Ni aceite Ni nada La única grasa Que tiene Es la del jamón El chorizo Y la sobresada Con lo cual Si controlamos La cantidad que ponemos También es un plato Que puede ser más bajo En grasas Bueno pues mira Siempre podemos aprender De todo Es una suerte Pensando que no podríamos Comer michirones Y yo diciéndole a mi madre Que no me diera el tupper ¿Ves? Ahora la voy a llamar Que si no se la ha comido Pobrecita Ya veis Esta era nuestra propuesta De hoy Mañana Dados rojos Sábado Dados verdes Domingo Dados rojos Otra vez Acordaros Tenemos El Instagram De la dieta De los dados Que nosotras Etiquetamos siempre Cuando ponemos El cartel Y las recetas Tenéis también El grupo de Facebook De la dieta De los dados Tenéis nuestros perfiles De Instagram Recordad Que hay que seguirnos A las dos Porque hay días Que solo hace directo Una Y no quiero Que os lo perdáis Ninguno de vosotros Que os lo perdáis